Comienza la tormenta, alerta, el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras Recuerda que empuñar un arma no solo es cuestión de fuerza Revienta a tu adversario con la estrategia más céntrica Métrica del acero contra el acero, partituras de sangre que se extienden por el nexo Gestos, invocando a los ancestros, hechizos transmutados por la build de tus talentos Y bueno, eh, Fangs es la primera vez que juega con nosotros, ¿no? Aunque te he visto viéndonos alguna vez en el streaming Ah, digo, es que a mí me suena tu nombre, digo, yo juraría que he hablado con él Bueno, vamos a ver qué tal se porta el teclado Venga, que la prima de Hulk va a dar hostias La prima de Hulk, ah, vale, porque es verde Tiene una idea, tiene una idea, sí Hulk, si le quitas, si le quitas las alas, el pelo lo tiene parecido Sí, claro, claro, claro Sí, bueno, sí, bueno ¡Ey, quién te reparte tu mierda, tío! Ya Eso sí es verdad Eso sí, es malo Pero si está muy rico Hace dos días que no juego, eh, tengo que estar... Está frío, frío Hombre, rica estará porque el gato que tenía mi hermano se comió a una entera Elige un talento ¡Ahí estamos! Una que es Una planta de María ¿Y qué pasa con el gato? Me lo imagino, pero... ¿Qué? No, no Y va, y va de izquierda a derecha ¿No le siento mal? Lo estoy diciendo No Ahora llevaba los ojos como platos ¿Sí? Sí Yo se lo tengo que dar a mi perro, ya para eso Es que, es que, como mi hermano, trabaja en un grow Él no tiene una plantita Él tiene un cuarto, te lo he hecho invernadero Un cuarto de 4x6 lo tiene convertible en un invernadero Sí, comentario A ver, yo conozco a más de uno que las cultiva y todo porque le gustan Dice, no, nunca lo he probado Y digo, espérate No, no Somos propios, somos propios No, no, yo el que te digo es Las cultiva, pero... Gente, ¿qué se ha hecho para que me toque con Xavi? Porque... ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, a ver, a ver Yo no he tenido conmigo, es que tú también ¿Para qué quieres el duro de muerte? ¿Qué riga narza si no vienes, cabrón? Yo me he ido a top Vale, somos tontos, ¿no? O sea, ¿tanto me odias? Por cierto, y es que en... Dos tanques, nosotros un... Y soy yo Aquí tenemos, no sé, muy tendría como aplicación No, aquí lo que tenemos es un daño bestial Hay que esperar a ese 4 que pille el veneno Cuando pille el veneno, así que me lo puedo cargar ¿Voy abajo? No, tranqui No Estamos en top, pero bueno Vamos a ver Aquí no me va a molestar Me han estado todo el rato pulsando y pulsando Pulsando y pulsando La verdad es que la pasiva de Malfurion conmigo Está muy desaprovechada, ¿eh? Ya ve Pues sí, casi, casi Para los tributos ya aprovecharéis No, pero... Para que se la dé a Arthas O aquí a Bala O sea, a ver ¿Cómo he recibido tantos daños en 5 segundos? Ya, pues tiene Si pides que te corran a hostias Te adelantas Si está en la hierba Ya, ya, ya ¿Sigue en la hierba? No, ahora se ha movido ¿Quién se ha ido? No lo sé ¿Se puede ganar ovis? No he notido el veneno No he notido el veneno No he notido mi favor Ahora voy Tengo el veneno, ¿eh? Lo arremetamos ¡Vamos! ¡Vámonos para arriba, eh! ¡Vámonos para arriba! ¡Muera! Sí, está más muerta que Mortine Aparece Yo tengo aquí Me he ido distrayendo a la... Y no puedo ir para allá Porque me he estado todo zoneando Si alguien me mete una cura Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Rápido Bala vuelve Le damos a Masurion ¡Me he ido! Ya, ya, venga Véjate a no Masurion ¡Balace! ¡Asesina! ¡Joder! ¡Oh! ¿En serio? ¿No van a ver? ¡Castea mal full! ¿Pero que a castear alguno? ¿Estoy casteando yo? ¡Pero si soy! ¡Es que tío! Es que... ¡No! Estabas casteando porque has dejado de castear para hacer follow a nosotros. Le ha pegado un hit, bala. Me ha pegado, o sea, a ver, no. Me he dejado de castear. Me han matado. Que es algo normal, no es mí, pero bueno. Eso es de papel, entenderlo. No, vamos a jugar ahí, ¿en serio? La cola bolita no la engancha. ¿En serio? Será un placer. Bueno, pero le va a resultar más difícil acercarse a nosotros. O sea, yo haciendo... Haciendo QE. ¿Qué te crees, además? ¿Abaitear? Buenas. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Vale. Voy tirando. Voy a pusear. Voy a bajar, voy a bajar a Polartas y a Polartas. Sí, sí. Tengo ahí quietos, el que prefiero. Le he metido el veneno. Cuidado. Eh, eh, eh. ¿Qué será aquí, tío? Cogiendo el... ¿Quién está la cura? Uh. ¿Qué será aquí todos? ¿Qué será aquí, tío? Venga. Oh, no. Me he arriesgado ahí mucho. Títale, está muerto. Ahí, bien. Va, va, va. Sí, 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 sí. Vale, ETC. Vale, vale, vale. Veía que ya la había pillado. Vale, vale, vale. ¡Aguantarlo, aguantarlos! Vale, pillado. Ya, ya, no, jordino. No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Sí, 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 yo estoy atrapado por lo de Malfurion, que yo me escapó. Vamos a hacernos el hard. ¿Qué recan, Malfurion? Espérate, que viene alguien por detrás. Sí, 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 no, no, ya me he ido. ¡Ostras! ¿Cómo eras? ¿Que te habías ido? Sí, sí, me había ido, me había ido. Pero bueno, ahora os los cargáis, venga, y os hacéis el hard. Ha sido la muerte por dos. Ha salido rentable. Claro. Vale, está malo. Además, en el que muere Chavis, se fue salido rentable. Eso también es un punto a favor. ¡Es un punto a favor! Yo cogería su visión, eh. Lo primero. Ya que treja, ¿no? Le vas a sacar los ojos, Pérez, que madre mía. Se ve jugar tanto al gesto, que hace violento, eh. Ni el rap, ni nada del gesto. ¿Ya ves? ¡Que saqué, Regan, me voy a morir! ¡Que es violencia! ¡Voy para dentro! ¡Nada, ya está! ¡Iro, siro, siro! ¡Ya está todo malo! ¿Qué dices? Pues nada. Ahí estamos. He abierto la puerta. La puerta es del cáncer. Eh... Vamos a hacernos el boss. Sí, ya, ya. El boss. Y después el siguiente tributo y les hacemos un agujero. ¡Venga! ¡Venga, bien, bien! ¡No! ¡Y el tributo! ¡Vamos, vamos! Nos viene tan bien que sea arriba el tributo, pero tan bien. Sí, porque se tiene que mover en el tiro. Claro, o sea, el tributo va a ser nuestro. Sí o sí. Aquí hay tres, o sea... Sí, hay tres, pero los otros dos están abajo y tienen que defender el boss. Y el Arzaz se ha salvado porque se ha puesto... ¡Viene, viene, viene, viene! Vale, ya está cogido. Vamos a hacer una cosa. ¡Malará, vale! ¡Llama al Furion y al otro! ¡No está mal! ¡Ya que está bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a pulsar el porto! ¡Ahí está bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Y golen por bot! ¡Ha sido muy buena, eh! Claro. Vale, perfecto. ¡Bien! Eh... Kerrigan no tiene ulti. Sí, la he estado utilizando en estos momentos. Exacto. Seguimos, seguimos. Nos quedan... ¡Ya, ya! Pero no veo ellos delante, ¿sabes? ¡Vámosle! ¡Ven tu ropa! Ahí, ahí. Yo hace... Rotaciones. ¡Sale, sale, sale! ¡Tendré que romper la puerta para ir! ¡Que tú saltas! ¡Pero nosotros no! ¡Como él salta! ¡Ya piensa que todos saltan! ¡Vale, te voy a ir! ¡Qué pes... ¡Ah, ostras! ¡Ya no muero! ¡Que no me hagáis focus! ¡Piedad, tío! La gente se da cuenta del focus, que veces, que no puedes hacerla ya... No puede ser, es algo. ¿No? ¡Es algo que he tirado mal yo la... Nos la hacemos subos, así como... No, no, no. Bueno, ahí hay dos muertos. Sí, 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 podemos. ¿No? Yo estoy full. ¡Hostia! ¡Vienen! ¡Vienen por detrás! ¡Nada! ¡Nos giramos! ¡Que vengan, que vengan! ¡Eh, eh, eh! ¡Mételo tú! ¡Nada! ¡Nada, nada, venga! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Mi ultimate! ¡Me parece que nunca ha sido mejor echada! ¡Sí, lo has hecho genial! ¿Eres un en el after-mint o sí, yo? Podría tanquear a bien, porfa. ¡Arzás, por ejemplo! ¡Yo, no, tanquear! ¡Yo, no, tanquear! ¡Yo, no, tanquear! ¡Vamos a mid! ¡Es que está! ¡Primeras frases tiradas, todas! ¡Lol! Solo llevo 8 kills. ¿Pero qué pasa? ¿Qué malo eres? ¡Cabrón! ¡Pero basta! ¡Menudo ganito! O sea, ¿llevo yo más que tú? No me lo creo. ¡Pu, aquí lejos! No, no, es que eres el segundo que más lleva. Claro, pero mira el daño de asedio, ¿quién va ganando? Nada, nada, eso no lo ha visto nadie. Claro, claro. A ver, ¿qué importa el daño de asedio? ¿Qué importa son las kills, coño? El daño de asedio te importa cuando tú vas primero. ¡No, de asedio! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Me la lia! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Nos han pillado, pero... ¡A saco, eh! A ver, que si no la partida era muy aburrida. ¡No, ca... ¿Ya te estoy ideando, cabrones? Uno, dos, tres, cuatro... ¡No se ha cogido los cuatro a la vez! Sí, sí, encima los cuatro y yo el mismo tiempo. Hemos muerto los cuatro a la vez. ¿Se van a hacer nuestro hard, seguramente? Ah, pues no. ¡Arzas, esto... ¿Divertidos? Estás pulsando tranquilamente. A ver, con CC no puedes pedirle a nadie que sobreviva. ¿Cómo que no? No, no, o sea, nos ha enganchado de muy buena manera. Bueno, vamos todos a bit, los matamos y... Los matamos y... Ganamos. ¡Vendetta, vendetta! Vamos, dale, vamos, dale. Vale, ese tributo es suyo. Pero por lo menos que mueran. Venga, vamos todos a ir. ¡A salvo! ¡No, tío! ¡Pero si es auto-cao! Creía que iba a sobrevivir con Octi, pero no me acuerdo tanto. ¡Te ha acercado! ¡Qué majo, te hace de lo que te ha acercado! ¡Ah, ya está! Ya, ya, pues lo digo, joder, te ha acercado. Pues vamos a por su hard. Pues sí. Buena idea. Y después a por su basic. Yo iría por su fortaleza de arriba. Tenemos tiempo yo creo para cogerla, ¿eh? La fortaleza de arriba. Vale, pues vamos. Vamos deprisa. La pillamos y es que es una línea que no se olvidamos de pushear. Ya, ya, ya. Luego si le escocamos el voy a... Esto, ahí viene. ¿Cuánto le queda? ¿De 100 para el boss? Vamos, vamos. Tributo. ¡Wop! No, Julio, está muertísimo. ¡No! ¡Ahí, ahí, bala! Tú ves haciendo zigzag para encontrárselos en una esquina. ¡No, no! ¡Si iban detrás mío! ¡Es que iban detrás mío! ¡Por eso he venido! Yo intento pararlos. Bueno, no llegan. Bueno, venga. Vamos a pararlos. Nuestro boss. ¿Nuestro boss? No, nuestro boss no. No podemos. Si vienen nos hacen un destrozo. Si, somos uno menos. Yo no tengo ulti. Es que... Están aquí, están aquí. ¡Delete mal furion! ¡Delete mal furion! ¡Vale! Yo me he quedado ahí encerrado. Yo también me he quedado encerrado. ¡Delete titan world! ¡Delete titan world! ¡Joder, delete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, pereque! Pero no te metas en su misión. ¡Es que...! ¡Masca! ¡Oh! Buena esa. ¡O doble! ¡No tengo! Estás más muerto que muertín. ¡Quipa! Estás más muerto que muertín. ¡Ohhhh! Está pegando un rodillazo ahí en toda la luna. ¿Y dónde coño voy a ver? ¡Tú! No sé, tío. Pues... Atención, cogen ellos el tributo. Se están haciendo de nuestro boss. Se está agarrando mucho en coger. No, no, ya esta Ya hay uno Si nos hacen el boss y el tributo a la vez nos dejan en la mierda eh Y se lo estan haciendo Si dejan la camara encima se oye Si, se estan haciendo Pues vamos para allá Hombre, los viejos trucos Los trucos de Alfred Estoy viendo hacia el... No, no, se la acaban de hacer Hay que parar ese boss ¿Ya la habio matado? Pasa muerta, nooo Que violencia Vamos a porcarrean Me meto, me meto Hay dos tíos atrapados No, 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 no Dejame que no se quita No son 4 o menos, o sea, ahora mismo Mientras pusea el boss por arriba, podemos hacer un roto en otra línea Ahí, perfecto, bien Suhard, suhard, rápido, anuncio Vale, nos vamos a bot Cuidado en ayuda, si se meten, vale, vamos a darle Mierda tío, no me da tiempo a echarme la ulti Buen golpe ¿En serio? Corre Está bien, tienen que defender Si nos esperamos aquí, la matamos ¿Para para Forion? Sí Buena Muy buena, muy buena sesión Como una perra Es que si vienen los dos, el boss se los come O sea que era Será mejor que os estéis prisa Ah, ¿para el tributo? Sí Y además debe ser gratis Con uno menos Bueno, en 5 segundos ya no son uno menos Ya, pero tiene que venir Sí, sí Yo iniciaría Pero es que antes de que lleguéis me matan Mira a Kalander Como le gusta liarla, eh Míralo, míralo Ojo, ojo Con 150 de vida me echa la bala, chaval Vale, vamos a bot Que en los cuantos podemos Que están intentando defender me pregunto quién se hará con este ese tiene que ser nuestro vale estoy yendo estoy yendo si cogemos este donde puseamos en medio el medio para el con el con el heart y nuestro boss aparecen 30 de nuestro boss van a venir a ayudarles vale a veces sale el tributo da igual, les matamos y ahora les hacemos ahi estamos ya nos vamos a nuestro boss si aparecido venga vamos nosotros a mid vamos a ayudar a pereke primero pero que era un maiteo era un maiteo chavales vamos a posar mid vamos mid si porque es que el bot lo va a tirar el boss si mi vida ya pero si tengo aquí a uno entretenido espera que me quería coger a ti es que es que piensa más por aquí nos vamos a acabar liando por lo divertido que estaba haciendo vale vamos a matar el experiencia bueno 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 creo que a Fran le ha encantado jugar con nosotros bueno ha estado bien la partida pues escuchamos así fue ayer toda la tarde yo no te digo más es que el ser de los los otros 30 metros cuanto me falta tío 600.000 600.000 opírate los pasos yo si quieres que yo tengo 690.000 a mí me falta un millón 800.000 las misiones diarias me falta una partida con asesino y después me tengo que elegir a alguien del web pues yo tengo ganar tres partidas llevo una chavales yo vendré en un rato voy a comer que al final no he comido todavía en serio en serio me abandonas por irte a comer no se come se juega a punto ya ves ahora nos vemos en un ratito voy a ir saludando a la gente no quería entrar a alguien más voy a mirar era Fran el que ha dicho no sé si hay alguien más bueno es que ahora mismo solamente que queda Javisai la gente se va a comer ahora está claro sí buenas horas vais a comer debe ser eso debe ser eso pues nada vamos a darle nosotros de mientras comienza la tormenta alerta el cielo está maltrecho por el caos de tantas guerras recuerda que empuñar un arma no solo es cuestión de fuerza revienta a tu adversario con la estrategia más tétrica métrica del acero contra el acero partituras de sangre que se extienden por el nexo gestos invocando a los ancestros hechizos transmutados por la huelga y tus talentos no solo es Gracias.